Muy bien, 7 y 34 y un tema importante del día y este reportaje lo grafica sin duda es esta disputa, este debate sobre el futuro de la Universidad Católica, uno de los principales centros de estudio del país, que es valioso, reconocido por todos. Hay posiciones enfrentadas y tenemos acá en el estudio al doctor Walter Albán, quien es abogado de la Universidad Católica y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad. Y por la microondas tenemos al doctor Natalian Primo, quien es el abogado del Arzobispado de Lima. Así que vamos a empezar con la conversación acá en el estudio. Doctor Albán, muy buenos días. Buenos días. Es un problema, lo que he escuchado en estos días es que ustedes quieren ser pontificia y católica en la denominación de la Universidad, pero no cumplirlo con lo que esto supone que manda. Bueno, yo creo que ahí hay que aclarar varias cosas que probablemente la opinión pública no conoce. La denominación de pontificia es una, digamos, un título honorífico que hace muchas décadas el Vaticano decidió otorgarle a la Universidad Católica. Nosotros no lo pedimos, nos lo dieron. Pontificia es, por ejemplo, la Universidad de San Marcos. Pero esto no modifica el origen de la universidad, que es una universidad que se constituyó como una asociación civil y que sigue siendo hoy día una asociación civil ajena a la parte orgánica, digamos, de la Iglesia. Nuestra identidad católica no nos hace dependientes de la estructura orgánica de la Iglesia católica. Ahora, la Universidad Católica, esto se origina cuando envían sus estatutos al Vaticano para que los revise, este es el origen del tema. Y cuando les regresan los estatutos es que vienen con esas observaciones que ahora están en debate. Lo que ocurre es que siempre ha habido una relación muy armoniosa entre la Iglesia institucional y la Universidad Católica, por muchas razones, sobre todo de orden histórico. Y tradicionalmente, entonces, lo que ha habido siempre es una coordinación para que los documentos que regulan a nuestra universidad estén, digamos, compatibilizados con los criterios que la Iglesia católica tiene para las universidades, que están bajo esta calificación. Durante el arzobispado de Monseñor Augusto Vargas Alzamora, hicimos llegar una propuesta de estatutos que entendíamos cumplía con las exigencias de lo que la Iglesia católica tiene para entender de que esos estatutos están conforme a sus alineamientos. El cardenal Vargas Alzamora aprobó estos estatutos y con su recomendación esto fue al Vaticano para esa aprobación. Bueno, no se produjo esa aprobación, no sabemos nosotros por qué. Y últimamente lo que se ha venido planteando entonces es de que aparentemente habría que hacer algunas modificaciones que incluso a nuestro juicio van más allá de lo que es el documento oficial de la Iglesia para estos temas, la llamada Ex Cor de Ecclesia. Y entonces, en lo que ha llegado hace poco por conducto del propio cardenal Cipriani, es un pedido para que los estatutos que tenemos en la universidad y que nos rigen conforme a la ley y a la constitución del Perú, se modifiquen en algunos aspectos que a mi juicio no sería posible atender, como por ejemplo, cómo se elige al rector. O sea, que estaría en manos del gran canciller que es hoy el arzobispo Juan Luis Cipriani. Exactamente, es decir, se pretendería de que entonces nosotros voluntariamente tuviéramos que tomar la decisión de modificar nuestros estatutos para que algo que es parte ya de un, digamos, una tradición democrática en la católica, y es que nuestras autoridades son elegidas y el rector es elegido, se retroceda, ¿no?, a una situación en la cual entonces sea el arzobispo de Lima el que elija al rector sobre la base, claro, de una terna que propondría la propia asamblea. Esto, a mi juicio, no va a prosperar. Pero antes de pasar por el doctor Natalán Primo, de una manera muy sucinta y para no juristas, porque a veces se enredan en unas cosas que son imposibles de llegarlos a entender, ¿dónde está, como se dice, la madre del cordero, el fondo de este asunto? Yo creo que el fondo del asunto está en la actitud del arzobispo de Lima y del actual arzobispo de Cardenal, que pretende, bajo dos estrategias diferentes, en un lado dicen defender la supuesta voluntad del señor Riva Agüero, que fue, como se sabe, el gran benefactor de la universidad hace ya muchas décadas, pero por otro lado se pretende establecer de que la situación jurídica desde el punto de vista del derecho canónico, es decir, el derecho de la iglesia, es que nuestra universidad sería una de derecho canónico público, con lo cual se entendería que el patrimonio de la universidad debiera estar también bajo la conducción o dirección o injerencia del arzobispo de Lima. Es decir, son dos cuestiones absolutamente distintas. ¿Hay apetito económico del arzobispo? Sin duda, hay un apetito económico con una clara perspectiva de un controlado. Muy bien, ya está planteado el punto de vista, vamos con el doctor Natalia Amprimo para que sea un debate, y comenzaríamos dándole los buenos días, doctor Amprimo, y planteándole la pregunta a la misma. ¿Dónde está, en su opinión, el fondo de este asunto, de manera que lo pueda entender un ciudadano común y corriente, que a veces puede perderse en los vericuetos jurídicos de un caso que es complejo? Bueno, antes que nada, hola Augusto, Pamela, a Walter también los saludo. El tema no es como lamentablemente lo ha expresado Walter. Esta es una universidad que se funda en el año 17 al amparo de la Iglesia Católica. No nos olvidemos que las asociaciones se regulan en el Perú recién a partir del Código Civil del año 36, y esta universidad se funda al amparo de las leyes de la Iglesia en el año 17, y así queda claramente señalado en su ley orgánica. Y en todos los estatutos que se van aprobando, inclusive el estatuto del año 56, que lo tengo aquí en la mano, señalaba lo siguiente, la Universidad Católica del Perú se rige por los estatutos de ella, en entera conformidad con las leyes de la Iglesia y las del Estado peruano, con absoluto acatamiento de las resoluciones de la Santa Sede, la cual depende. Siempre la Universidad Católica es una universidad que está vinculada de manera inescindible de la Iglesia Católica. Y aquí lo que ha venido ocurriendo es que de un tiempo a esta parte, la universidad ha venido modificando sus estatutos sin consultarle al dueño de la universidad, que es la Santa Sede, que es la Iglesia peruana. Y en el año 90, el Papa Juan Pablo II dicta una carta apostólica, la Carta de Escort de Iglesia, que obliga a todas las universidades católicas a adecuarse a la misma. Han pasado 19 años y la universidad no se adecua. En el año 2009, o sea, los 19 años, y después de varias insistencias por parte del Vaticano, el rector Marcel Rubio, siendo ya cardenal, el cardenal Cipriani, remite a Roma sus estatutos para que sean aprobados. Y viaja múltiples veces a Roma. No va a comer una pizza, no va a tomar una copa de vino, no va a tomar unos capeletis o lanzar unas monedas a la Fontana de Trevi. No, viaja para que le apuren los estatutos. Muy bien. Y también Roma, después de revisarlos, le ha comunicado que sus estatutos no son acordes con la Escort de Iglesia. Porque no basta mencionar una fidelidad a la Iglesia, sino que si esa fidelidad no está patentizada jurídicamente en sus estatutos. Y ese es el tema. Aquí no hay ningún afán económico, porque la universidad funcionará administrativamente de la manera igual. Y tampoco hay incompatibilidad con la legislación peruana. Yo le puedo decir a usted que, por ejemplo, las universidades de Trujillo, de Chiclayo, de Arequipa, funcionan de acuerdo con la Escort de Iglesia, y es el gran canciller de esa universidad que es designado por el Papa, el que elige a una de las tres personas propuestas por la Asamblea, y la remite a Roma, que Roma la ratifica. Eso ocurre en todas las universidades, además del mundo, pontificias y católicas. Yo lo invito a ustedes a que revisen, por ejemplo, la página web de la Universidad de Santiago de Chile, o la de Buenos Aires, o la de Bogotá, o la de México. Eso es lo que ocurre sencillamente. Aquí estamos ante una universidad, simplemente que recurre a la instancia máxima del Vaticano, y cuando le dicen que no tiene la razón, simplemente ahora desconoce la dependencia que tiene de la Santa Sede. Sí, doctora Amprimo. Este fin de semana, varios columnistas le han dedicado sus columnas a este tema de la Universidad Católica, y lo que he tenido es la sensación de que hay el temor de que bajo la sombría del gran canciller, que es el arzobispo Cipriani, lo que se quiere hacer es vetar a los profesores de biología izquierdista, y que de alguna manera también quisiera como que vetarse a aquellos alumnos que no profesan la religión católica. Mire, yo le quiero decir lo siguiente, aquí se pueden inventar mil y un temor, ¿no? Mil y un temor. Pero es como si, fíjese, usted fuera accionista, o su padre fuera accionista de una empresa, o fuera el dueño de una empresa, y decirle a un gerente, pero después su padre fallece, y usted hereda el accionariado de esa empresa. Y el gerente dice, no, yo a la señora Pamela Bertis no le tengo confianza. Entonces no le rindo cuentas. Oiga, pero si la señora Bertis es la dueña de la empresa. No, 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 yo no le tengo confianza. Y eso es lo que viene ocurriendo. La universidad es un patrimonio de la iglesia. Entonces todo se reduce a un tema de apetito económico, como ha dicho el doctor Albán. Perdóneme, no lo he escuchado, discúlpenme. Que si todo se reduce finalmente a un tema de apetitos económicos por parte de la actualidad. Bueno, eso tendrán que decirlo, mire, eso tendrán que decirlo aquellas personas que han variado el estatuto sin consultarle al dueño, que es el Vaticano, y que no quieren rendirle cuentas a la iglesia. Porque aquí las cosas son a la inversa, están muy acostumbrados a tergiversar la verdad. Aquí lo cierto es que quienes ha cambiado lo que venía funcionando, tanto en el caso de Ribagüero, como en el caso de la relación con la Santa Sede, son las actores de autoridad de la universidad. No es a la inversa. No es que la iglesia quiere hoy día tener algo que no le corresponde. Quiere poner las cosas en su lugar que han sido alteradas en forma, diríamos, exclusiva, por las actores de autoridades. Doctor Antrimo. Sin consultar a la Santa Sede. Sí, Augusto. Con el fin de que esto pueda ser un debate y que en verdad ustedes puedan intercambiar opiniones, le pedí al doctor Albán que nos diga su versión de lo que está diciendo. Pero si usted quiere un debate, perdón, Augusto, yo encantado. Y yo lamentablemente, ustedes me llamaron ayer a un cuarto para las 12 de la noche, y como usted comprenderá, yo ya tenía una cita en Canal 7. Pero si usted quiere un debate, fije día y hora, y yo encantado asisto al C del canal, y sostengo un debate con el doctor Albán o con quien la universidad designe. Pero podría escuchar la posición del doctor Albán en este punto. Sí, la puede escuchar, pero estoy en la calle, en la mitad de una avenida, y en consecuencia la puede escuchar con la dificultad que esto genera. Pero si ustedes tienen interés en que hay un debate, bienvenido, en buena hora, yo lo acepto, y fíjense ustedes el día y la hora. Va a ser un gusto tenerlo, porque es un tema que interesa tener los dos puntos de vista, sin duda. Brevemente, le ruego que puede escuchar brevemente al doctor Albán, y luego usted ya remata su intervención. Bueno, hay un punto de partida evidentemente equivocado por parte de mi amigo Natalian Primo. O sea, esta universidad no nació por la iglesia ni por el Vaticano. Esta universidad, si bien fue encabezada, digamos, la iniciativa por el padre Jorge de Intilac, estuvo acompañada de un grupo de laicos, crean una asociación y definen una identidad católica, además muy propia de los tiempos en ese momento, con lo cual, la universidad nunca ha tenido un problema, no ha habido, es más, en este momento nosotros reivindicamos esa identidad católica, pero al interior de la, digamos, reconociendo esta identidad, nosotros nos hemos preocupado por crear una universidad plural, una universidad con tolerancia, una universidad donde todas las opiniones son respetadas, más allá de la posición institucional. Y no hay, pues, una sujeción al Vaticano. Lo que ha habido es una relación armoniosa que se rompe cuando el actual arzobispo de Lima asume esta postura que, como ya se viene evidenciando, no es sino el apetito de controlar la universidad por la cuestión patrimonial, por un lado, pero también para definir, de alguna manera, cuál es la línea, ¿no?, que debe seguirse al interior de esta entidad educativa y donde, sin duda, hay documentos que prueban que estarían pensando en que hay profesores que tendrían que salir, hay estudiantes que no podrían seguir estudiando, la tolerancia y la pluralidad simplemente estarían de lado en una institución bajo esta naturaleza. Doctor Ramprimo, lo ofreció para que usted pueda dar su opinión antes de despedirse. Adelante, por favor. Bueno, mire, la tolerancia y la convivencia de diversas posiciones no es incompatible con las ideas que tiene el Vaticano, pero aquí lo que no puede ocurrir es que bajo el mencionado temor a que eso cambie, yo no adecú mis estatutos y no respondo a quien me ha formado. Yo podría traerles, mire, la carta orgánica de constitución de la católica que claramente señala que esto se funda justamente a instancia de la iglesia católica con pre-aprobación del arzobispado de Lima y además tan así que se indica que si desaparece la universidad todos sus bienes pasan al arzobispado. Eso es muy claro, ¿no? Yo estoy seguro que Jorge Dintilac, ¿no es cierto?, el primer rector de la universidad no desacataría una decisión del Papa y de la Sagrada Congregación para la educación católica. Estoy seguro que Jorge Dintilac justamente estaría en connivencia y de acuerdo con aquello que la Santa Sede ha dispuesto. Acá no es un pleito de bienes no es un pleito de centavos es un tema de identidad es un tema que uno no se puede decir católico si no cumple con aquello que Roma ha establecido ese es el tema. Entendemos su punto de vista y le agradecemos mucho. Una puña preguntita nada más usted dice que no cambiarían mucho las cosas si el canciller o sea si el cardenal Cipriani tuviera la potestad de nombrar al rector ratificaría al doctor Marcial Rubio o pensaría alguien como se dice alguien como el ingeniero Rafael Rey o gente así. No miren en primer lugar el mecanismo que funciona en todas universidades católicas es que la asamblea designa plantea tres personas el gran canciller elige esas tres a una y la somete a Roma y es el papa el que elige quien es el rector de la universidad. Y si es que no le gusta ninguna de las tres que le han propuesto Bueno si al papa no le gusta vendrán otras tres evidentemente pero esta es una universidad que es de la iglesia aquí no está de por medio la catolicidad no la interpreta a cada uno como le da la gana sino que la iglesia es una institución jerárquica que depende del santo padre y todos los que somos católicos estamos sometidos a la opinión y decisión del santo padre Doctor Amprimo para terminar entonces el tema es que en la universidad católica no se está haciendo honor precisamente al tema de que es una universidad pontificia y católica claro porque con el criterio que escriben las autoridades de la universidad mañana la asamblea podría simplemente cambiarle de denominación llamarla mormona llamarla dentista o encargarse cualquier otra fe y aquí no pasó nada pero bajo ese punto de vista donde está el tema de ir en contra de aquello que fue la naturaleza la esencia y la razón de constituir esta universidad en el Perú y bajo esa perspectiva igual se respeta el tema del libre pensamiento y la libertad de procesar cualquier religión la libertad de procesar doctor amplismo muchísimas gracias y queda pendiente el debate sabemos que está casi por la calle está que llueve un poquito gracias por la paciencia gracias por atender esta mañana un placer un gusto buenos días doctor albán en esta línea sería una manera de subsanar algo que se ha especulado en estos días que la pontificia donde saca católica el Perú se llame universidad del Perú y sacan pontificia y sacan católica bueno no es una cuestión que nosotros hayamos planteado como que sea necesariamente así como haya que actuar pero en fin es el Vaticano el que puede decidir si de pronto no le parece que no deberíamos continuar bajo la denominación de pontificia eso no nos preocupa y ahí que pasa la consecuencia porque el carnal lo que dice es si quieren que le quiten eso pero que se atengan a las consecuencias y parecería que la consecuencia es me llevo todos los inmuebles es que la versión del la versión del cardenal la versión del cardenal está pues mal construida está digamos equivocada desde el origen fíjense en realidad como repito esta es una universidad que se creó por un grupo de laicos encabezados por un sacerdote recoletano o sea de los sagrados corazones el padre de Intilaque en 1917 como asociación civil y ha continuado siendo una asociación civil esto no forma aparte de la estructura orgánica de la iglesia católica pero no es lo que ha dicho el doctor Amprimo el doctor Amprimo lo que ha dicho es que la iglesia católica en el Perú es la propietaria de la universidad católica por eso digo que están equivocados desde el origen pero tan equivocados además que en su estrategia de discusión sobre estos temas ¿por qué han planteado? porque claro ahora pareciera que ellos quieren hacer una suerte de interpretación cierto tipo de espiritismo de qué es lo que habría querido el padre de Intilaque lo que diría hoy día o lo que o lo que o lo que en su momento habría querido o haría hoy el señor José de la Riva Güero pero en verdad nosotros lo único que tenemos es que en determinado momento el señor Riva Güero le otorga ¿no? en propiedad a la católica lo que es materia de su patrimonio lo que él deja en sucesión y lo dice lo vamos a dejar en usufructo durante los primeros 20 años y si después la universidad sigue existiendo entonces es dueña absoluta de este patrimonio y lo va a hacer no importa la denominación que tenga no importa si se sigue llamando así o no en tanto sea la misma organización la misma entidad y de este patrimonio jurídico si yo se me ocurriera formar no sé un equipo de fútbol que se llame Alianza Católica ¿tendría que pedirle permiso al Vaticano? o sea ¿está la palabra católica y pontificia en Indecopi registradas que nadie más la puede usar? precisamente ese es el tema que confunde mucho a la opinión pública ¿no es cierto? porque efectivamente esa denominación no está patentada no está registrada como que fuera propiedad de de manera que tampoco en eso habría digamos una gran discusión pero para nosotros el tema de la identidad católica no depende del nombre de pontificia o del nombre de católica nosotros somos ya una institución que va a cumplir 100 años y que como lo hemos señalado en repetidas oportunidades se ha ido construyendo con el aporte de sucesivas generaciones y de mucha gente que ha colaborado con esta universidad y que no tiene nada que ver con aportes de la iglesia gran parte de lo que hoy día tiene por ejemplo en el campus de fundopando la universidad ha sido donaciones del gobierno holandés de la fundación Ford de cantidad de entidades que han donado a un proyecto educativo laico un proyecto educativo que ciertamente tiene una identidad católica pero que de ninguna manera hace que esto la vuelva dependiente de las relaciones con el Vaticano es más lo que ha ocurrido es que las relaciones con la iglesia siempre como digo fueron muy armoniosas por eso es que el año 97 con el arzobispo Vargas Arzamora se suscribe o sea estando él en el arzobispado la persona designada por él a la junta administradora suscribe un documento de acuerdo con la católica para que quede definitivamente claro que el patrimonio de la católica lo maneja la católica y que lo único que la junta administradora que hoy pretenden que sea la que administre ese patrimonio de lo único que se tenía que ocupar era de algunas decisiones que estaban en el testamento de Río Agüero que tenían que ver con misas perpetuas con mantenimiento de mausoleos porque claro se entiende que esa es una cuestión que dio lugar a que por eso Río Agüero hablara de una junta perpetua se mantienen optimistas doctor porque tienen dos fallos negativos en el poder judicial incluso el fallo del tribunal constitucional en ese sentido que no les da la razón bueno aquí debe quedar claro una cosa ese fallo aberrante del tribunal constitucional está puesto en cuestión está por eso siendo discutido ante la comisión interamericana de derechos humanos y respecto a las decisiones que se han ido produciendo aquí queda claro que lo que en este momento ha ocurrido es decir que se inscriba la sentencia del tribunal constitucional aquella sentencia aberrante y arbitraria en los registros públicos ya muestra pues una situación en la cual se ha instrumentalizado a partir de las debilidades de nuestro sistema judicial cosas que son inauditas y estamos convencidos que eso va a quedar al descubierto por eso hemos quejado a las juezas que decidieron inscribir imagínense ustedes el proceso de amparo lo inició la católica y en buena cuenta lo que estaba diciendo era a mí me están afectando o pretendiendo afectar mis derechos lo único a lo que podría haber llegado eventualmente el tribunal constitucional era decir bueno yo no creo que te los estén afectando pues y de manera que no te protejo pero que es lo que ha pretendido derivarse de esto el tribunal constitucional hizo una serie de consideraciones absolutamente impertinentes en la parte considerativa de su resolución para meterse a discutir los temas que son propios del procedimiento ordinario que se sigue en el juzgado civil sobre la interpretación de los testamentos de Riva Güero entonces el tribunal constitucional hace estas digamos elucubraciones equivocadas entrando a lo que no le correspondía pero como no quedaba otra al final termina diciendo infundada la petición de la católica y nada más en un procedimiento constitucional de esta naturaleza quiere decir que ese proceso se archivaba no había nada que hacer porque no había nada que ejecutar si hubiera sido al revés si hubieran dicho si la católica tiene razón entonces habría varios pasos más que dar el juez al que le devolvieron el expediente como era natural archivó ese proceso y dijo aquí ya no hay nada más que hacer pero precisamente la parte contraria pide no no yo quiero que inscriban esto en los registros públicos señor albán estamos ya con el tiempo justo quiero agradecerle y plantear una pregunta así con el tiempo medido para un sí o no yo no soy ni alumno de la universidad católica he enseñado un semestre en toda mi vida por tanto no tengo ni conflicto de interés ni nada y puedo dar fe que es una situación más potente valiosa plurales del país está en riesgo eso sí o no por supuesto lo que está en riesgo es el modelo educativo que se ha desarrollado durante tanto tiempo en una universidad que precisamente ha llegado a esta posición porque hay una contribución permanente de los más diversos sectores nosotros nos preciamos de formar a nuestros estudiantes en un clima de pluralidad y tolerancia queda claro y hay documentos en este momento que demuestran que eso está en juego porque hay quienes están con el arzobispo muchas gracias por estar en primera noticia esta mañana sobre este tan tan importante caso para dar su punto de vista y estar pendiente el debate estar acá en la mesa por un tema que va a seguir dando calar bastante muchas gracias muchísimas gracias a ustedes buenas días pausa pausa en primera noticia y vamos a regresar con la propuesta